Yo pienso que esta gente viene a bailar el verdadero reggaetón. Vamos a meter en el reggaetón. ¡Vamos a avançarlo! ¡Ayme! ¿Con quién baila? ¿Con quién contentea? ¿Con quién salgondea? ¿Con quién? ¡Oye, para mí! Miren la gente, esa gata disnotiza, ella te hechiza. Cuando la risonrisa se combina en cuanto a loco en la camisa. Unión como pisa, el pelo se le risa. A veces, ella quiere bien a veces. Vaya que huir si se trece. Llevo dándole duro, seis veces. Y ella quiere bien a veces. Que la coje, que la perece, que la aguante. No le va a importar. Que la coje, que la vece, que la aguante. Ella va a ser llevada bien. ¡Eh! Es la que rumbe el suelo, y no le importa con quién. ¡Eh! A esas lunes son el del vuelo, y se van ganando bien. Pero mírala bien. Pero mírala bien. Pero mírala bien. ¡Eh! Ustedes, 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 es el del vuelo, y se van ganando bien. ¡Eh! Tres, 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 tres. En la de izquierda no son la gente que más está jugando hoy, esta gente acá arriba. ¿Ya ustedes? Esta gente son la gente que vino a vacilar hoy. Venga a este lado de izquierda, venganeros, padre, ahí arriba. La gente del medio, usted es la casa. Hay energía. Seguimos, yo creo. Allá arriba, fíjense una energía. Allá arriba, fíjense una energía. Mucha energía. Ya te voy a seguir. Si, fíjense de hielo el trago. 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 De karateka reflejo. Que no te pasa de un parejo. Mami cantos hielo. Que no te pasa de hielo. Salve su mañana que la toque, que la vence, que la vaye No le va a importar que la toque, que la venga, que la vaye Ella va a ser semáforo Entre la vieja con el suelo y no le importa con qué A esa tú le suelte el perro y se la van a estar bien Pero mi hija también Pero mi hija también Ella va a estar bien Ella va a estar bien con el suelo y no le importa con quién Baila o te a Con quién la tenea Con quién la tenea Con quién la tenea Con quién Eh, eh, eh